Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Cristian Asto. En este nuevo video vamos a aprender cómo habilitar Wi-Fi en Windows 10 o el adaptador de la red Wi-Fi. Así que amigos, entonces, si esto es tu caso, yo creo que este video es apropiado para ti. Si quieres saber cómo se hace todo este proceso, pues checa el video hasta la parte final. Bien amigos, entonces sin más, preámbulo rápidamente, vamos con el video. Muy bien, estando ya aquí, vamos a ya seguir los pasos que te voy a indicar en estos momentos. Si te vienes a la parte inferior, no aparece pues el icono de la red Wi-Fi, de esa forma para poder administrar lo que son las redes inalámbricas. Si en tu caso también no ves esa red inalámbrica, pues esto significa que en realidad está desactivada. Vamos a hacer de la siguiente manera. Nos venimos ya a la parte inferior, llevamos el mouse sobre esta barra de línea blanca. Con clic derecho ingresamos donde dice configuración de barras de tareas. Ingresamos aquí, ya estando en este apartado, nos venimos a la parte de abajo donde dice activar o desactivar los iconos de sistema. Ingresamos y como ustedes pueden ver, ya donde dice red está desactivada. Vamos a habilitar y si tú puedes ver ya rápidamente en la parte inferior me aparece el icono de la red Wi-Fi. Se le da un clic, pues inclusive ya me aparece las redes externas a donde podemos conectarnos. Ya cerramos esta ventana. Otra de las formas para poder activar la red inalámbrica es de la siguiente manera. Vamos a primeramente desactivar. Vamos a venirnos ya a la parte de inicio. Nos venimos a configuraciones, a internet y red. Te vienes a Wi-Fi. Aquí probablemente esté desactivada y si ves que está desactivada simplemente te vienes a este apartado desde el inicio, como ya te acabo de mencionar. Te vas a inicio, luego te vienes a red e internet, te vienes a Wi-Fi y aquí vas a ver pues esa opción. Si está de esta manera desactivada, pues activas y ya prácticamente vas a tener ya habilitada la red inalámbrica. La otra opción también es veniéndote a la parte de notificaciones. De la misma manera ingresas y como puedes ver, te vienes aquí a donde dice red. Igual en estos momentos está desactivada y puedes activar dándole un clic donde dice Wi-Fi. Y rápidamente aparece ya como activado y en color celeste. Inclusive ya se me ha conectado rápidamente a internet. Si te está gustando este contenido, dale un me gusta, suscríbete al canal y por supuesto deja tus comentarios porque voy a seguir subiendo más videos relacionados a estos temas. Bien, continuando. A pesar que has hecho todos estos pasos y estás teniendo problemas con la conexión al internet, entonces vamos por la otra alternativa. Nos venimos al icono de la red inalámbrica. Con clic derecho ingresamos a configuración de red e internet. Luego nos venimos donde dice opciones o cambiar opciones de adaptador. Aquí me aparece el siguiente apartado donde voy a ver los controladores de mi red inalámbrica. Tanto de lo que es el Ethernet como de la red inalámbrica o el Wi-Fi. Si no aparece en tu caso estos controladores, esto en realidad significa que no las tienes instaladas tu controlador o tienes problema con lo que es el controlador. Te voy a dejar un video que va a aparecer en la parte superior derecha en una tarjetita. Allí en el video explico de cómo descargar e instalar lo que es el driver, ya sea el driver de Ethernet o lo que es el driver de la red Wi-Fi. Sigue los pasos de estos videos para que puedas ver cómo realmente se descarga y se instala esos controladores. Entonces, si tú las tienes y a pesar de ello no logras conectarte al internet, vamos a hacer el siguiente paso. Si seleccionamos la red Wi-Fi o el driver, con clic derecho vamos a deshabilitar por un momento. Una vez que aparezca en color gris, nuevamente clic derecho y vamos a habilitar. Realmente este proceso a mí en lo personal me ha funcionado. Espero que también te funcione a ti. Si ustedes pueden ver rápidamente y ya nuevamente está activa, inclusive ya tengo acceso a internet, ya se me conectó automáticamente. Bien amigos, entonces esto sería la solución con la alternativa número 2. Pero a pesar de realizar todos estos pasos, igual sigues teniendo problemas. Vamos a por la alternativa número 3. Cerramos estas ventanas. Vamos a venirnos ya a la barra de búsqueda y ingresamos a administrador de dispositivos. Ingresamos allí. Luego venimos, aquí están todos mis controladores de mi laptop. Vamos a venirnos donde dice adaptadores de red. Deslizamos. Aquí inclusive lo voy a ver lo que son el driver de la red de Wi-Fi y lo que es de Ethernet. Dependiendo del caso, si tenemos problema con la red inalámbrica, pues seleccionamos. Vamos a darle clic derecho e ingresamos a sus propiedades. Estando aquí te vienes a la parte de controlador. Aquí te aparecen varias opciones para que puedas actualizar el controlador. Puedes también deshabilitar dispositivo. Dependiendo del caso, primero te recomiendo que lo actualices. Te vienes acá donde dice actualizar controlador. Te aparece esta próxima ventana. Empiezas por la primera opción donde dice buscar automáticamente software del controlador actualizado. Si a pesar de realizar este paso, igual persiste. Te vienes donde dice buscar software del controlador en el equipo. Obviamente para esto ya tendrás que hacerlo de manera manual. Le das un clic. Eliges en una lista de controladores disponibles en el equipo y lo vas a instalar. Seleccionas. Le das siguiente y esperas a que Windows realice su trabajo correspondiente. Es importante cada paso que haces reiniciar tu PC y esperas a que se restaure todo. Pues y seguidamente ya podrás tener acceso a internet. Si a pesar de ello persiste el problema, como la última alternativa sería que reviertas el controlador anterior. En la opción donde dice revertir al controlador anterior. Simplemente le das un clic y continúas con él. Por eso es ok amigos. Si a pesar de todo eso no logras navegar, pues ya sería problema de tu computadora o tu PC. Apóyate de un técnico de confianza. Pero igual voy a dejarte más videos en la descripción de este video. De otras alternativas más de solución. Para que puedas así resolver tu problema que estás presentando. Bien amigos, entonces hasta aquí con este video. Espero que realmente te sea de ayuda. Dale un me gusta, deja tus comentarios. Como te pareció el video, suscríbete por supuesto y comparte con los demás. Me despido. Mi nombre es Cristian Asto y te veo pues en el próximo video. Muchas gracias y bendiciones con cada uno de ustedes.